No, no te necesitas fiero, te necesitas corta Es el camino vecino, el que vemos por ahí Si, ese Y ese que llevaba toda el agua ayer No, todo el agua iba ayer Ese era un río El río es más grande para lo que viene Uy, ¿esto? ¿Eso? ¿Eso? ¿No estaba así? ¿No? Ajá Vamos con eso Está intransitable ya Claro, no lo sé, tío, no sé nada más Aquí toda la gente No, no ¿Y vos cuándo pudiste salir de tu casa? Hoy día, recién Recién hoy Sí, hoy día Hoy día porque no se puede salir para ninguna Y después de todo se me sale otro recién ¿Y qué? ¿Y las pérdidas en tu casa cuáles han sido? Zapatillas, un helader que se me cayó también Algo de chapa también saqué y algo que me lleva ¿Se ha caído? ¿Se la llevó la corriente? No, la heladera sí el tenía abajo en la galería el tenía Ajá La galería me la volteaba todo el tengo ahí Ya el tengo comida en la... A la casa, la parte de abajo el tengo comida Claro Se me debarrancó la... 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 Se me debarrancó la... Se me debarrancó la... 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 Si me debarrancó la... Se me debarrancó todo Vos vieran Yo creo que voy a ver cómo está dentro Si me ha hecho uno oye si va haciendo así ya queda todo ya me llevo el heladero